¡Qué de nuevo mis bros y mis sisters! ¿Cómo están hoy día? Les voy a enseñar cómo crear una plataforma de cursos en línea utilizando Django Red Framework, React y Ethereum. Vamos a aprender cómo replicar un sitio como este. Si vienes a oridium.io, vas a tener un ejemplo del sitio. Acá tenemos una plataforma de cursos donde puedes crear cursos, también puedes vender productos físicos, clases, que es una manera avanzada de cursos. Las clases tienen lecciones, exámenes, cuises y videojuegos. Acá tengo cursos. En este caso yo no he creado ninguno en esta cuenta, pero sí he comprado. Si vengo a mi librería, acá tengo mis cursos, tengo mis compras de productos, tengo mis videojuegos y tengo mis clases que he comprado. Te voy a mostrar cómo es ver un curso. Vamos a darle a View. Esto es básicamente idéntico a Udemy. Tienes las secciones acá a la derecha, modo oscuro y modo normal. El contenido por sección está acá. Cada curso, cada episodio puede tener contenido escrito. Tiene recursos que puedes descargar y tiene preguntas que puedes hacer. Dejas una pregunta y acá está tu pregunta. Tengo pregunta, crear pregunta, pregunta creada. Y acá debería aparecer nuestra pregunta en un rato. Lo importante entonces es que vas a aprender a crear esta plataforma paso a paso. Bien, es bastante grande, así que empecemos ahora mismo. Muy bien, intentamos todo lo que vamos a hacer en este video. Primero te voy a enseñar a crear una criptomoneda. Vas a aprender a crear una criptomoneda en la cadena de Ethereum. Y luego vas a aprender a usar esa criptomoneda para hacer transacciones de lo que quieras. En este caso te voy a enseñar a usar la criptomoneda para hacer transacciones y vender cursos en línea en nuestra propia sitio hecho desde cero en este video. Vamos a hacer todo desde cero. Vas a aprender a hacerlo. Este es el tercer video en la serie de cómo crear una página web empresarial con Django RAS Framework y React. Y le estoy agregando Ethereum. Chequea lo que ya hemos hecho hasta ahora para que tengas una idea. Si venimos aquí, tenemos el proyecto, el canal de SoloPython. Si entras al canal y vienes a ver el blog, este es el primer video que tienes que haber visto para poder entender lo que estamos haciendo aquí. El segundo video es el embudo de ventas que te ayuda a crear, a expandir en el área de contactos de este sitio. Ahora he creado, en base a este video de aquí, si vienes al área del código completo y descargas este código, estoy empezando a partir de este código en un nuevo GitHub, donde vas a tener siempre acceso en la descripción. Vamos a empezar desde cero, así que descarga este código. Más bien, vea el código de la descripción, vea la descripción y dale clic a ese sitio, porque mira lo que tengo acá. Tengo cursos en línea con Django RAS Framework y React. Si yo vengo aquí, recargo. Si vinimos a mis repositorios, tengo cursos online con Django RAS Framework y React. Tenemos acá un branch, dale clic a este uno, app de cursos, y dale clic a descargar. Este es el punto inicial, el app de cursos. Ok, entonces nuevamente estoy partiendo en el punto del blog en el que nos quedamos en el video anterior. Así que si has seguido la serie hasta ahí, solamente tienes que continuar con ese archivo que ya tenemos. Entonces, si estás empezando desde cero, también puedes venir aquí al GitHub y descargarlo. Lo importante es que ahora vas a aprender a crear una plataforma de cursos en línea con Django RAS Framework y React. Lo primero que hacemos es venir al terminal. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que hacemos cuando descargamos un proyecto de GitHub es abrir el proyecto en el terminal. Estamos en el proyecto. Lo siguiente es hacer npm i o npm install, dale a enter, para que se instale NodeModules. Lo siguiente es duplicar acá el tab. Abrimos una segunda ventana del terminal. Y en esta tenemos que crear nuestro ambiente virtual, recuerda. Vamos a crear nuestro ambiente virtual diciendo Python 3 mvirtualenv, ya que este es un proyecto descargado de GitHub. Ahí está nuestro ambiente virtual. Activamos nuestro ambiente virtual y hacemos pip install requirements. Mientras se instalan los requerimientos, vamos a instalar algo muy importante acá, que es hardhat. Vamos a decir npm install hardhat. Vamos a correr hardhat, así que instalemos hardhat. Hardhat nos permite crear criptomonedas y desplegarlas a Ethereum usando nuestro proyecto de Javascript. Es para Javascript, solo que vamos a usarlo en nuestro proyecto de React. Entonces, esperemos a que hardhat se instale y usemoslo. Muy bien, se terminó de instalar hardhat. Ahora lo que vamos a hacer es decir npx hardhat. Ok, solamente npx hardhat. Así nomás y va a empezar esto. Vamos a decir create a Javascript project. Vamos a darle ahí a enter. Hardhat proyecto root. Ahí mismo, sí. Enter. Do you want to add gitignore? Vamos a hacer algo. Vamos a agarrar este gitignore y vamos a cortarlo. Vamos a crear acá un nuevo folder rápidamente. New folder. Gitignore. Porque los vamos a mezclar. Lo primero es, voy a abrir este gitignore y voy a pegar, bueno no, así no. Tengo que agarrar el gitignore y moverlo. Acá tengo mi gitignore. Ahora que lo tengo ahí, puedo borrar este. Y ahora sí le puedo decir que sí, quiero un gitignore. Readme. Tengo que borrar mi readme. Voy a borrar este readme. Y démosle de nuevo npx hardhat. Create a Javascript project. Enter. Gitignore sí. Va a decir, ¿quieres instalar todo esto? Dile que sí. Y enter. Esperemos a que se termine de instalar todo esto de hardhat, que son las dependencias de hardhat. Muy bien, ya terminó de hacer todo esto. Veamos qué le ocurrió al proyecto. Fíjate que ahora tenemos un archivo llamado hardhat.config.js. Tenemos también algo llamado test. Tenemos scripts. Tenemos contracts. Un contrato llamado log.sol que podemos borrar de acá. Y si venimos a scripts deploy, podemos sacar esto del contrato. Podemos sacar todo de hecho. Esto está interesante. Pero puedes leer ese contrato básico después. Vamos a borrarlo. Y vamos a dejar el deploy tal cual está así, sin nada. Bien. Dejemos el deploy ahí nomás. Ahora queremos crear una criptomoneda. Pero primero queremos dejar nuestro proyecto listo para poder trabajar correctamente. Lo primero que hacemos es venir a hardhat.config y agregar un par de cosas. Primero voy a agregar nomiclabs hardhat web 3. Entonces tenemos acá este toolbox. Voy a agregar require nomiclabs. Luego voy a poner require. Voy a traer .env también. .env.config .env.config Así podemos traer lo siguiente que va a ser las claves privadas. ¿Ok? Entonces tenemos nuestro type.solidity. Acá es versión 0.8. Después lo siguiente es, después de esta coma, indicar los caminos. ¿Qué caminos? Acá tenemos el archivo source, que vendría a ser este archivo source. Adentro de este archivo source tenemos cache. Tenemos que crear un nuevo folder llamado cache. Tú puedes crearlo como quieras, pero a mí me gusta esto. Le voy a decir abis. Y estos son los abis compilados del contrato inteligente cuando compilamos acá en deploy. Ya vamos a ver cómo todo eso. Lo importante saber es que acá en source, cache, abis, es donde vamos a tener el acceso a nuestros contratos para poder interactuar con React y Ethereum. Ok, lo siguiente es el network. Así que vamos a indicar después de esto, networks, donde estamos trabajando. Networks, abrimos aquí brackets y decimos hardhat. Desplegar a otro network es muy sencillo, pero empezamos trabajando con hardhat. Decimos chainID, dos puntos. ChainID, dos puntos. Y podemos decir 3, 1, 3, 3, 7. 3, 3, 7. Si me dices qué significa esto, te doy un premio. Bien. Tenemos networks. Hemos definido hardhat. Después vamos a definir curly para poder desplegar al testnet y luego al mainnet. Pero con esto estamos bien por ahora, hardhat. Lo siguiente. Tenemos que venir a un archivo que tenemos que crear, de hecho, aquí tenemos source, tenemos test, tenemos scripts. En source vamos a verificar lo que tenemos. Tenemos cache, components, containers, helpers, hooks. Este hooks de aquí que te he dejado es para que entiendas cómo aplicar dark mode, modo oscuro. Entonces, podemos volver a los contratos. Enfoquémonos en crear un contrato inteligente ahora. Vamos a darle acá a new file y vamos a crear un token. Solidity. Para trabajar en Solidity necesitamos un par de extensiones. Demos la extensions. Te voy a mostrar las que yo tengo instalado. Estas son mis extensiones que tengo instaladas. El primero que siempre me preguntan es cuál es el tema que uso. Es community material theme. Este de aquí le das clic y lo instalas. Luego utilizo ES7 para React. HTML support. Material icon theme es el tema de mis íconos. Este de aquí, si te preguntas, se llama material icon theme. Lo siguiente es descargar Solidity y Telwin CSS IntelliSense. Pero lo importante ahorita es Solidity. Descarga Solidity. Con eso descargado podemos venir a nuestro token y entonces empezar a programarlo. Lo primero que se hace es definir nuestra licencia del token. Vamos a darle esta licencia. También podrías darle licencia MIT. Esa es la gratis. Lo siguiente es decir en qué estamos programando. Vamos a decir Pragma Solidity y la versión 0.8.9. Es muy importante que esto coincida con lo que tienes aquí en Hard Hat. ¿Ok? Entonces 0.8.9. Ahora, para poder crear este contrato, vamos a hacer uso de Open Zeppelin. Así que tenemos que instalar Open Zeppelin Contracts. NPM install at Open Zeppelin Contracts. Escribe esto que estoy inscribiendo yo aquí en pantalla y espérate a que se termine de instalar. Cuando programas una criptomoneda o específicamente un contrato inteligente, el cual puede ser compuesto de una criptomoneda o cualquier otra cosa que quieras, es muy importante entender que solo puedes tener aproximadamente 200 líneas por código. Básicamente puedes tener unos 250 bytes por contrato. Entonces, para poder llegar a ese nivel de bytes, es muy importante usar bibliotecas. Por eso usamos bibliotecas como Open Zeppelin. De hecho, es muy importante usarlo porque esto mantiene un estándar muy importante de seguridad. Entonces, traigamos Open Zeppelin como ERC20. Vamos a traer un par más porque te voy a enseñar a crear una moneda con valor agregado todavía aún más. Esa moneda va a ser muy especial. Va a valer bastante porque va a ser la moneda que controla tu empresa. Va a ser una moneda de gobernancia. Todavía no vamos a adaptarla a un DAO, pero desde ya tienes la posibilidad de poder hacer que las personas que compran esta moneda la utilicen en e-commerce o la utilicen en votos para poder hacer algo con tu empresa. Entonces, esta moneda es más especial que una moneda simple. Empecemos con la creación del contrato. Vamos a decir contract. Contract. Y se va a llamar token. Importante acá. A mí me gusta mantener estos nombres igualitos al nombre del contrato de acá. Se llama token. Vamos a decir que este token es ERC20. Vamos a decir que es ERC20 Permit. Y también está compuesto con ERC20 Votes. Estas tres cosas que hemos traído aquí. También vamos a decir que es Ownable. Ownable. Vamos a abrir aquí y crear un constructor para que el token sea creado. Esto es lo que vamos a decir. Constructor es ERC20. Vamos a darle un nombre. Y esta es la denominación que le quieres dar acá. En Ethereum. Viste en Assets. Dice DAI, WEF, GOERLY, ETH. Esto es eso. Y este es el nombre. Decimos ERC20 Permit. Un token de gobernancia. Y esto es lo que crea el token al inicio. Mintiamos desde ya esta cantidad de tokens total. Entonces, desde ya el token tiene un supply de 10 millones. Acá hay 10 millones. Esto es simplemente importante porque convierte esto a AWAY. Pero lo quieres dejar así. Puedes tener, si quieres, un millón. Cuántos millones de tokens quieras crear. Lo siguiente que vamos a hacer es un copy-paste a lo que dice OpenCP Link que tenemos que hacer cuando creamos un token de gobernancia. Y es esto de aquí. Vamos a decir que es función after token transfer, función de mint y función de burn. Con esto hecho, tenemos nuestro token creado. Podemos ahora venir a npx. Hard hat. Hard hat. Hard hat. Y decir compile. Si le damos a enter, aquí, vamos a ver qué nos está diciendo. Cannot find nomiclab. Entonces, copiemos esto. Y digamos npm install. Pegamos nomiclabs, que es lo que está diciendo que tenemos que instalar. Listo. Se instaló. Hagamos de nuevo compile. Downloading compiler. Esperemos. Y veamos. Ok, compile successfully. Veamos esto. Lo que ocurre cuando compilas un contrato. Eso es lo que siempre quieres hacer cuando cambias la estructura o el código de un contrato aquí. Mira, cuando se compila, ¿qué ocurre? En cash, ahora los ABI's tienen un contrato compilado acá. Con este punto JSON, esto es lo que quieres usar para acceder al contrato y sus funciones desde React. Estamos listos para empezar. Ya hemos creado el token. Ahora quieres pensar una manera de hacer que la gente acceda a token. Al final te voy a enseñar cómo desplegar este token en Uniswap para que la gente pueda comprar este token por Uniswap. Es la mejor manera que he encontrado para hacer que el token tenga valor, suba de valor y todo. El problema de esto es que si quieres desplegar este proyecto vas a necesitar dinero para darle valor al token inicial. A menos que quieras desplegar el token, darle una liquidez mínima y que la gente compre el token por centavos y luego ya solito toma atracción. Pero eso no es lo óptimo. Tenemos también la oportunidad y la opción de hacer e-commerce solo con Ethereum. Así que te voy a mostrar las dos opciones con el token y con Ethereum no más. Entonces, vamos ahora sí. Hemos creado nuestro token. Y es que la diferencia de que queremos proporcionarte la relación popular una citada en Uniswap para Tenemos que venir a nuestro Core, Settings, y acá abajo tenemos que darle Apps, Courses, Courses. Agregamos el app de cursos. Ahora que tenemos el app de cursos agregado, recuerda, tenemos que crear un archivo de urls.py. Copio el de arriba, vengo a Cursos, le digo New File, urls.py, y lo pegamos, y solamente borramos lo de adentro, porque voy a borrarlo, lo borramos, y ahora en score, urls.py, tenemos que hacer el vínculo de cursos, acá, los dos Courses, listo. Ahora sí, nuestro curso está vinculado, tenemos que crear los modelos del curso. Vámonos a Courses, models.py, y de una hagámoslo. Como esto es solo Python, voy a cambiar el nombre del token, en vez de Euridium, se va a llamar Pythons, y esto es solo Python Tokens. Solo Python, acá se va a llamar solo, te voy a mostrar ahora, estoy cambiando la estructura, Python Governance Token, acabo de cambiar la estructura, ¿qué tengo que hacer? Regreso a donde tengo NPX Hard Hat, y volvemos a hacer Compile. Y mira, se confiló, y listo, se actualizaron los ABEIs. Siempre que hagas eso, tienes que actualizar tu Cache, acá en Source. A mí me gusta incluso hasta borrar todo lo que tengo acá, adentro de, a ver, a ver, ABEIs, ¿verdad? Tenemos ABEIs. Acá se crea contratos, se crea esto y esto, puedes incluso borrarlo. Build también, Contracts también, volvemos a solo tener Cache y ABEIs. Es más, podríamos sacar ABEIs, que es confuso, dejar solo Cache, venir a Hard Hat, y decir Cache nomás. Cache, así. Y si hacemos Compile ahora, venimos aquí a Cache, Source, Cache, y ya está, tenemos todos los cursos, digo, todos los tokens, el token. Ahora sí, vámonos a Curses, Models, y acá en Cursos, hacemos lo siguiente. Este curso va a estar compuesto de Models. También vamos a necesitar Validators. Validators. Y ahora, este curso, de una vez, vamos a crear el vínculo entre un usuario que se registre en nuestro sitio, ahí hace Login. Entonces, si nosotros venimos aquí a npm, Run Start, y vemos lo que tenemos hasta ahora, vamos a ver que tenemos un área para hacer Login. Login con Web3. ¿Cómo hacemos para vincular Web3 con Django Ress Framework y, por ende, hacer Login a Django Ress Framework con Web3? Es más sencillo de lo que crees. Acá tenemos Acceder, ¿verdad? No hace vínculo a nada por ahora. Vamos a empezar a trabajar, entonces, la página de Acceder. Antes de seguir trabajando con Cursos, voy a crear un nuevo app, dos apps, ya hemos creado uno. Ahora, en vez de este ser Cursos, se va a llamar User, y es el que vamos a usar para el modelo de usuario. Igual como hicimos con Cursos, en User, tenemos que crear un archivo urls.py. Voy a copiar el de Cursos porque está vacío, y lo voy a pegar en Users. Paste. Ok. Tenemos Users, URLs. Ahora, venimos a nuestro Core, le damos en Settings, y bajamos. Decimos User. Y en URLs, vamos acá. En verdad, da igual donde lo pongas, pero me voy a ponerlo arriba, el de Usuario. User. User. Tenemos URLs en Core. Tenemos Settings Hecho. Tenemos los URLs. Borremos todo. Enfoquémonos ahora rápidamente en los modelos del usuario, porque para poder entender cómo decir que los cursos le pertenecen a alguien, tenemos que crear el modelo de usuario. Hagamos el modelo de usuario. Para hacer el modelo de usuario, simplemente tenemos que indicar que se quiere crear un usuario. Así que, lo primero es importar Settings, Models y OS. Lo siguiente, como siempre, queremos guardar las imágenes en algún lugar. Así que voy a crear un Directory, que se va a guardar en nuestro Media. Acá en Media. Cuando alguien sube una imagen, se va a guardar en Users. Se va a crear un Folder de Users. El usuario va a tener una imagen de perfil y también un Banner. Banner. Entonces, se va a guardar así. Ahora, por ejemplo, si un usuario es menor de edad o menor de edad, dependiendo del sitio que estés haciendo, vamos a poner que tenga Age Choices y verificación de opciones. Un usuario verificado y no verificado. La verificación es como la de Instagram, cuando tienes tu Batch de verificado. Ahora, vamos a crear el modelo del usuario. Vamos a decir User Account es Models.model. Y lo primero que vamos a hacer para vincularlo con Django, digo con Ethereum. Si venimos aquí en Ethereum y vemos la cuenta, tiene este código. Yo le digo el código de cuenta. Entonces, acá voy a decir Account es igual a un Character Field, que va a ser único. Muy importante que lo pongas como único, porque estos son únicos. Y no pueden haber dos similares. Lo siguiente es darle una base al usuario para que pueda registrarse bien. Va a empezar registrándose así. Y igual como hace OpenSea, cuando haces login en OpenSea, tienes acceso acá. Cuando haces login a Metamask. Si haces login con Metamask. Si haces login con Metamask, lo que ocurre es que tienes un sitio aquí para editar tu perfil, tu foto. Tienes para compartir y tienes para editar más. En el área de Settings de Editar Más es donde puedes agregar más información, como tu nombre de usuario, tu correo, muchas más cosas. Esto es básicamente lo que estamos haciendo ahorita. Dándole la opción al usuario para que ponga más información todavía. Luego, podemos decir si el usuario es miembro de Staff para darle más acceso al sitio y poder hacer cosas de administrador. Ahora hacemos la imagen y el banner. Así que agregamos un Picture con Image Field, donde el default está predeterminado a esta imagen que yo he creado aquí. Tengo que crearla, de hecho. Vámonos a Media. Vamos a decir Folder Users. Si quieres agregar una imagen predeterminada, tienes que tú agregar una imagen. Hagamos eso. Yo tengo acá ya una predeterminada hecha en el área de Users. Se llama User Default Background y User Default Profile. Son dos imágenes simples, PNG. Y esto es lo que hago referencia aquí. Luego le decimos Upload To a Directory, Blank True, Null True y Verbose, Picture y Banner. Eso es todo. Con esto hecho en las imágenes, podemos continuar. El siguiente paso es ubicarnos aquí. El usuario va a tener más información. Si vienes a Twitter, puedes ver que puedes agregarle al usuario una locación, un URL, un cumpleaños. Toda esta información es personal del usuario. Lo siguiente es ver si está verificado o no. Verificado. Aunque este es Verification Options, es lo que podríamos usar acá. Ok. Esa es una opción. Una manera de hacerlo. Voy a sacar este Verification Options. No lo estamos usando. El Age tampoco, en verdad. Age Choices. Es simplemente una opción. Si es que quieres tú decir acá, Choice Fields. Age Limit. Sí se está usando, ¿viste? Age Limit es Choices a Age Choices. Si quieres cambiar la verificación, también podrías decir Character Field Choices y poner los dos Choices. Pero a mí me gusta ponerlo en Boolean Field. Más sencillo. Verdadero o falso, nada más. Ahora, lo siguiente. El usuario va a tener ventas y ganancias. Total Earnings y Total Sales. Va a ser un simple campo entero. Y vamos a llevar la cuenta de cuánto ha vendido. Como usuario, también la persona va a gastar. Así que vamos a llevar una cuenta de cuánto está gastando el usuario. Vamos a darle Date Created. Fecha en la que fue creado. Lo siguiente es un par de funciones extras de ayuda que tenemos que crear. Como por ejemplo, el string que nos muestra el nombre del usuario. Y dos funciones para obtener la imagen y el banner. Get Picture y Get Banner. Con esto estamos listos. Hemos creado un campo de usuario. Lo único importante acá es entender Account. Nuestro modelo está hecho. Vámonos a Serializers entonces. En User. New File. Serializers.py. ¿Qué hay models que está faltando? Veamos. Esto. Esto no importa. Esto no importa. Bien, Serializers.py. Vámonos en User a Serializers.py. Empezamos trayendo el REST Framework Serializers y todos los modelos. Declaremos la línea que es el User Serializer. Y luego decimos ClassMeta. Definimos el modelo User Account. Que está importado gracias a esto de models. Viene de aquí de models mismo. User Account. Y los campos. Fields. Esto es igual a. Podemos decir dos cosas. Como hicimos acá en Contacts. Tenemos la opción de decir Fields es igual a All. Pero me gustaría tener más control. Entonces vámonos acá al usuario. Y que quiero serializar del usuario. Voy a querer serializar todo esto. De hecho. Así que. Simplemente. Fields. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un account. Que quiero serializar. Un email. Un username. Un first name. Y un last name. Un get picture. Que va a ser. Esta función de aquí. Get picture. Get banner. Profession. No lo estoy usando. Esto yo lo tenía en el sitio de cursos. Aunque podrías agregar profesión. Simplemente una descripción más del usuario. Para que ponga su profesión. Total Spend. Verificado. Total Earnings. Spend. Date Created. Y Date Created. Está duplicado. Listo. Ese es el serializador del usuario. Entonces. Hemos creado el serializador del usuario. Los modelos. Estamos listos para crear las vistas del usuario. Del usuario. ¿Qué vista vamos a crear acá del usuario? Esta vista va a ser una vista que nos permite crear el perfil del usuario. Vamos a traer como siempre lo que usamos en Django, REST Framework, API View y todo eso. Vamos a traer de apps.user.models. O podríamos decir simplemente de .models. Vamos a traer User Account. Traemos User Account. Y lo siguiente es decir. Esta va a ser una vista que va a permitir crear un perfil de usuario. Va a crear un usuario básicamente. Como vamos a tener imágenes y todo. Vamos a usar Multiparser. Vamos a decir Post. Y lo primero cuando hacemos un post. Recuerda es obtener los datos. Así que Data. Self.request.data. ¿Qué datos estamos obteniendo? Account. Lo vamos a pasar desde Redux. Ahora va a ser como. Account. Y luego este usuario vamos a decir User. Esto sí es importante decir así. User es igual a User Account. Punto Objects. Punto Get or Create. Vamos a obtener. Si ya existe no vamos a hacer nada. Y si no lo vamos a crear. Get or Create. Y simplemente vamos a hacer lo siguiente. Account. Account. Que viene a ser este User de aquí. Que estamos definiendo Account. Es igual al Account que agarramos de los datos de Data. Lo otro todo está predeterminado. Entonces yo lo estoy escribiendo predeterminado. El Username también lo estoy poniendo como el mismo Account. Porque estos son únicos. El Username y el Account tienen que ser únicos. First Name. Last Name. Location. Esto todo es predeterminado. Y el usuario tiene que cambiarlo cuando se registra. Verificado. Siempre empieza siendo falso. Total Earnings. Spent. La profesión no. En este caso no. Con esto hecho. Ahora. Por ahora. Lo dejamos así. Y decimos Return Success. Por ahora. Ok. Hemos creado el modelo de usuario completo. Vamos a. Ahora. A irnos a los URLs. Y simplemente acá en User URLs. Ups. 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 Esto no es así. Esto debería ser From Punto Views nomás. El de User URLs. Vamos a. Agarrar los URL Patterns. Y decir. Create. Crear un. 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 Listo. El perfil de usuario está por ahora creado. Volvamos a un delete. Cursos y sigamos desarrollando los modelos del curso. Entonces en los modelos del curso nos ubicamos. En la parte de D. Acá. Acá. Con vemos. Settings. Ahora si. Podemos importar lo que yo quería importar desde antes y es el User Account. As User. Da igual si le pones As User o no. createUserModels lo siguiente vamos a usar UUID para poder decir los cursos su ID vamos a usar decimal vamos a usar crear un helper acá tengo yo un archivo helper creado se llama helpers.py donde usamos una función simplemente para obtener un tiempo usamos un float, un string y decimos h, horas, minutos y segundos y calculamos el tiempo que queda del curso eso es útil, muy útil para poder hacer como Udemy hace entonces importemos de helpers getTimer también vamos a usar algo llamado mutagen entonces para poder usar mutagen bien tenemos que instalar mutagen si venimos a Python si ponemos mutagen en PyPy vamos a ver lo que tenemos que instalar es esto entonces acá en pip 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 install pip y ya va pip install mutagen solo mutagen ok se instaló mutagen ahora si podemos decir mutagen.mp4 lo siguiente es un timezone para poder procesar bien el tiempo y un validador vamos a usar un validador que nos ayuda a poder validar si es que es un video o un audio vamos a crear acá validators.py te recomiendo chequear y hacer lo mismo que yo en validators.py vamos a traer podemos también chequear si es un audio este va a ser un gran ejemplo para si quieres crear un sitio como Spotify también para poder validar que es un audio decimos validate is audio como función también tenemos que importar OS desde arriba import OS y ahora si audio traemos el archivo si no es entonces no es tenemos que validar la extensión como mp3 lo siguiente es poder validar un video y esto van a ser videos mp4 así que el video tiene que ser validado como mp4 esto es para que no inyecten cualquier otro archivo ya tenemos los validadores podemos importarlos entonces y de ahí vamos a importar específicamente validate is video también el curso va a tener categorías así como el blog tiene categorías tienes dos opciones aquí puedes crear una segunda categoría llamado course category y volver a hacer lo mismo que hicimos para el blog todo las vistas todo pero para cursos o podemos usar las mismas categorías para ambos cursos y blog vamos a intentar hacer eso y ver cómo queda entonces usamos categorías también from apps punto category punto models import category los siguientes directorios son directorios donde se van a guardar la información esto yo lo hice con mucha calma estudiando paso a paso entonces acá se guarda el curso acá se guarda el sector del curso acá se guarda el capítulo y acá se guarda la lección puedes estudiar esto es simplemente una manera de agarrar el curso el chapter su lección y guardarlo bien es para que cuando la gente suba cursos a media no se haga un zafarrancho y más bien tú puedas fácilmente encontrar los cursos desde media mismo ahora entonces vamos a crear el modelo del curso este va a ser un modelo bien grande vamos a decir un course lo primero es siempre vamos a hacer si el curso está posteado o no para poder ver correctamente las opciones y dos opciones de pago es un curso pagado o un curso gratis lo siguiente es definir el id del curso así que vamos a decir course UUID es igual a UUID field default es UUID punto UUID 4 usamos UUID para eso eso es una forma de decir un id el curso va a tener un título un thumbnail va a tener un video de venta título thumbnail video de venta va a tener una descripción le ponemos una descripción va a tener también una fecha en la que fue creada actualizada así que created y updated fecha creada y actualizada vamos a tener también una sección donde vamos a decir que es lo que vamos a aprender y los requisitos y vamos a decir de esta manera este es un many to many field a un nuevo modelo que vamos a crear abajo y como lo vamos a crear abajo tenemos que poner esto entre comillas haciendo referencia al nombre del modelo este es el nombre del modelo curso bueno vamos a crear otro llamado what learned y otro llamado requisite ahora mismo en un ratito lo siguiente es el rating del curso igualito vamos a comunicarlo con rate y vamos a contar los ratings que hay el curso acá justo un curso UUID quieres ponerle el autor ¿quién es el autor? user account este de acá pero yo le dije user así que tengo que decir user es un foreign key el autor del curso el curso también va a tener un lenguaje y acá tú puedes hacer muchas cosas como lenguaje yo estoy poniendo character field pero lo más óptimo es crear opciones de lenguaje decir languages languages y decir español español english y puedes agregar más lenguajes esto es para que la gente tenga opciones acá como hacíamos recuerda choice choice es igual a languages cuál es el lenguaje lo siguiente es la longitud del curso y las secciones del curso y sus comentarios estos son los ratings la gente va a dejar tener un review y le decimos comment una sección del curso entonces ¿cómo funciona la sección del curso? los cursos son un curso el curso tiene una sección comprimida de muchos episodios entonces eso estamos haciendo aquí course section ahora vamos a decir si el curso es método pago o no porque puede ser un curso gratis luego tenemos que darle un precio al curso así que vamos a decir price y también podríamos darle un precio de comparación quizás si está en descuento compare price lo siguiente es la categoría del curso el curso tiene categoría así que category es un foreign key y cuántos cursos se han vendido sold cuántos se ha vendido y si llega a cierta cantidad de vendido se convierte en bestseller los siguientes son los recursos del curso y las preguntas del curso entonces tenemos questions y resources también tenemos que decir si el curso ha sido publicado o no usando la fecha en la que fue publicado published date time field último el estatus del curso si está en draft o está en modo publicado y los managers de object y post object ahora vamos a agregar un par de funciones de utilidad vamos a agregar primero para que se vea bien en admin luego agregamos get video y get thumbnail para poder ver bien el video y el thumbnail lo siguiente que vamos a agregar es una función para poder obtener el rating fíjate en esto decimos ratings es igual a self self hace referencia a todos los modelos que tenemos acá y de este vamos a agarrar rating que es este de aquí que es un many to many field y cuando tienes un campo así si haces punto all estás contando así contamos todos los ratings que hay estás agarrando todos los ratings y los contamos ahora queremos decir el número de ratings que hay igual ahora lo siguiente que vamos a hacer es quizás queremos una pequeña descripción del curso get brief description cuántos estudiantes están enlistados en este curso enrolled students donde student es igual a user y si tiene el curso aunque esta función es este no la vamos a usar en verdad lo vamos a hacer de otra manera total lectures course length y price entonces total lectures course length y price este price no es necesario finalmente un estilo de orden los cursos van a estar ordenados por la fecha en la que fueron creados hemos creado el modelo del curso ahora hagamos los otros modelos que nos falta crear acá hay un par bien sencillos y rápidos hagamos el de rating así simplemente un número de 0 a 5 hagamos el modelo de que aprenderás esto está atado al usuario y está atado a un título what learned tiene un título y un usuario lo estamos atando recuerda aquí arriba así que ya está atado a este curso lo siguiente what learned lo siguiente es el requisito es lo mismo que what learned solo que en otra área requisitos y que aprenderás lo siguiente es la sección del curso esta sí es más larga vamos a ver que tiene la sección del curso tiene un título un número episodios y un vínculo al usuario pero el vínculo al usuario está siendo vinculado es por su número de cuenta y no por su usuario como tal acá también número de cuenta y no por el usuario como tal es para evitar problemas y para hacer un filtro más rápido del usuario lo siguiente es la clase que decimos class meta el ordening es por sección de número de sección de curso para que vayan desde el 0 al 10 20 como quieras y se vean bien ahora acá un string queremos calcular su total length total length ahora el episodio esa es la sección la sección del curso tiene episodios vamos a crear ese episodio decimos episode tenemos un episodio UUID tenemos un título tenemos varias cosas te las voy a mostrar todas tenemos un título un archivo que es el archivo de video que subimos y validamos que es un video tenemos un contenido que podemos escribir como descripción del episodio lo que vamos a hacer longitud si es gratis o no este no lo voy a poner en Udemy hay una opción para ver si el episodio es gratis pero es muy fastidioso hacer eso luego resources questions episode number user ahora si class meta vamos a decir ordering episode number vamos a darle un string para leerlo bien y un par de funciones que te voy a dar ahora mismo tenemos estas funciones get video length es la que usamos para ver la longitud del video usando el archivo que es un mp4 le sacamos la longitud luego tenemos el time igual usamos nuestra función de get timer para ver el time de nuestro length y luego absolute url esto da igual esto en verdad no lo usamos save es para poder guardar esto es lo usamos para poder guardar el video length es decir importante ahora hacemos una pregunta porque el curso tiene preguntas así que question y para la pregunta tenemos todo esto user es igual character field la pregunta tiene un título la fecha en la que fue creada acá está esto duplicado created date updated date si tiene una respuesta correcta y el uuid de la pregunta como tal esa es la pregunta y la pregunta le podemos hacer acá un par de funciones este get answer count no solamente quiero create dated la fecha en la que fue creada y el título ahora la respuesta tenemos una pregunta y la pregunta tiene respuestas vamos a decir answer answer uuid la pregunta es donde a lo que está vinculada la respuesta y para esta pregunta esta respuesta de answer vamos a hacer un par de cositas hay una función acá que quiero agregar que se llama calcular de votos calculate votes aquí arriba ya que hemos creado answer vamos a ver si ahí está ya que hemos creado answer podemos agregar get answers count y get answers entonces así al mismo vamos a agregar cálculo de votos y nosotros vamos a agregar aquí votos una nueva modelo llamado votos y tenemos vote choices tenemos que agregar eso tenemos dos opciones upvote y downvote entonces vote choices y lo siguiente son los recursos del video cada episodio tiene un recurso cada curso tiene un recurso que le puedes dar entonces resource los comentarios abriémoslo de una vez los comentarios sectores te dije que es bastante lo que estamos haciendo sectores tenemos un sector es otra manera de poder decir sección y finalmente muy importante esta de aquí los usuarios van a comprar los cursos pero como verificamos que un usuario ha comprado un curso tenemos que agregar el curso a una librería del usuario entonces vamos a decir courses library que es una librería de usuarios courses library y el autor es user este si está vinculado correctamente al usuario ahora esta es la librería de hecho esta es la librería de cursos que te gustan los bookmarks me gusta pero la otra librería es la de los cursos pagados así que paid courses library esta librería ahora que la hemos declarado es parte de un autor y el autor tiene que tenerla creada cada vez que le creas una librería a un autor como tal esta tiene que ser creada así que ¿qué debemos hacer? tenemos que venir donde el autor el usuario de hecho a las vistas de usuario ahora que hemos hecho estas dos librerías vámonos a la vista del usuario acá en no en media en qapps user démosle a views y acá donde se crea la vista tenemos que crearle sus librerías entonces para crearle las librerías de los cursos es muy sencillo decimos courses library que es la primera como se llama la importamos desde arriba y ahora decimos punto objects objects punto get or create get or create abrimos paréntesis donde el autor ¿por qué el autor? porque courses library tiene un autor entonces donde el autor es igual acá user nos va a votar de esta manera user y para poder decir bien qué usuario es es el 0 el usuario 0 lo mismo hacemos con paid courses library así que podemos copiar pegar y decir paid courses library ahora el usuario tiene una librería de cursos y de esto cuando recién se logue cuando hace el login y cuando se crea el usuario ese es el usuario ya tiene su librería de cursos hemos creado los modelos de los cursos vamos a crear ahora la serialización de cursos vamos a courses new files serializers.py serializers.py acá esto igual es bien grande el área de serializadores así que empecemos de arriba queremos traer category queremos crear courses library paid courses library queremos traer el serializador de usuario que hemos creado vamos a traer from models from models from punto models import todo todo así estrellita luego queremos crear un serializador para mostrar el usuario la serialización de cursos es muy importante y se va a serializar de diferentes maneras para evitar el lag ya te voy a explicar tenemos acá primero que traer rating precio y student number que hace referencia a las funciones que hemos definido en nuestro modelo de cursos aquí en courses el curso tenemos todas estas funciones primero estoy serializando es el curso en sí este de aquí el grande el curso entonces dentro del curso tenemos todas estas funciones y yo quiero serializar un par get price get enrolled students y get rating bien para el display de curso entonces que es una manera que quiero mostrar el curso le voy a decir model es igual a course y los fields que voy a mostrar son los siguientes quiero solo mostrar el yo yo ID el título el rating el student number autor precio thumbnail bestseller y payment si es pagado o no esto es una forma de mostrar viste que acá no estoy serializando nada más entonces va a ser bien rápida esta serialización a diferencia de la siguiente que voy a hacer si yo quiero comment serializer es algo que tenemos que serializar también tenemos que serializar las preguntas así que question answer serializer y esto simplemente es la pregunta modelo de question el usuario el título el body fecha acepte todo eso lo mismo un serializador para las respuestas answer serializer y el answer serializer está trayendo una serialización especial acá mira si vemos nuestro modelo de answer el modelo de answer tiene un foreign key a question si serializas una foreign key sin hacer esto no se va a mostrar correctamente y aquí solo se va a mostrar el ID pero si le pasas el serializador y le dices que question es igual a este serializador estás anidando serializadores y eso es muy bueno para poder mostrar más información pero es también malo si es que porque causa lag entonces si serializas mucho y vas a mostrar muchas listas de cosas va a tomar tiempo en mostrar la información ahora hemos hecho un question answer serializer quiero ahora crear un simple serializador de la pregunta de question ahora los episodios episode unpaid unpaid serializer este es el episodio que vamos a mostrar a la gente que no ha pagado el curso entonces si no has pagado solo puedes ver free no estamos con free título, longitud, UUID y número de episodio es para mostrar información ahora el section lo mismo vamos a hacer con la sección esto es lo que vamos a mostrar en el área de display de curso cuando vamos a mostrar un curso sección entonces es course section unpaid serializer episodes es episode unpaid serializer donde many es igual a true porque many es igual a true porque hemos puesto que acá es un many to many field con las secciones de curso el curso puede tener varias secciones many to many field así que many es igual a true lo siguiente es una categoría serializar la categoría del usuario así que category serializer también queremos tener un what learned serializer bueno este category serializer en verdad no es necesario porque ya hemos serializado eso antes un serializador para lo de what learned eso sí what learned serializer un serializador para los requisitos requisite serializer y uno para los recursos resource serializer tenemos nuestros recursos nuestros requisitos ahora vamos a hacer el serializador del curso que no ha sido pagado que no ha sido pagado course unpaid serializer para el curso que no ha sido pagado tenemos un montón de datos que queremos traer como comentarios sección de curso student number total lectures total duration thumbnail sales video rating student rating price what learned y requisite una vez que tenemos toda esa información te podrás dar cuenta que este es un curso que va a tomar tiempo encargar model es igual a course y fields le vamos a pasar todos los campos del curso todos los campos pero mira la sección como la estoy serializando estoy usando la sección que no ha sido pagada entonces la información es limitada en la sección todavía esto es para que la gente que no ha pagado pueda ver la información pero no pueda acceder al curso en sí ahora sí vamos a hacer otra más course detail serializer hay un montón de estos entonces solo sígueme y entiéndeme lentamente para poder dominar esto vas a tener que hacer esto curso varias veces course detail serializer y también tenemos details serializer lo que estoy haciendo aquí es serializar de diferentes maneras la información dependiendo de la información que quiero mostrar en pantalla en react tenemos varios serializadores con muchas opciones esto lo he hecho ya por muchos años que he estado creando esta plataforma este es el producto final entonces también tenemos aquí ya va acá en el course serializer quiero asegurarme que no puse nada extra que no quiero poner bien está todo bien está todo bien lo siguiente que vamos a hacer entonces es course uuid title description price author updated sales videos bien ahora queremos hacer una lista para los cursos donde tú no eres el autor non-author serializer tenemos lista de curso pero no estamos mostrando el autor esto es para otra área del sitio donde si cargamos la información del autor a veces es más lento recuerda porque está anidada la información serializada si realicemos nuestros votos votes serializer y ahora si este es el episodio pagado el que vamos a utilizar ahora es episode paid serializer y utiliza ahora si el file que vamos a mostrar porque si queremos mostrar el archivo luego tenemos la sección de curso pagada course section paid serializer course section paid serializer pero igual trae los episodios pagados así que ahora si puedes ver toda la información así como tenemos esa sección pagada quiero traer la sección no pagada y últimamente últimos queremos tener este de aquí course paid serializer que es el serializador anterior que hicimos pero esto si trae toda la información pagada correcta course section paid serializer por último vamos a hacer un par más este vamos a serializar te recomiendo que copies y pegues lo que ya tengo en github de este proyecto para que no estés sufriendo como yo course list serializer vamos a serializar un par más tenemos el course uuid serializer donde solo quiero el id del curso porque para esto es importante este lo usamos para verificar si es que el usuario ha comprado o no el curso y hacerlo bien rápido donde solamente serializamos el uuid eso es bien rápido de encargar y hacemos eso también para poder tener el library serializer course es library serializer estamos usando el courses library básicamente me he encargado de serializar cada uno de los modelos que tenemos en los cursos lo siguiente es courses uuid library serializer luego es user courses library serializer entonces acá tenemos user courses library serializer y luego tenemos el último de todos user paid courses library serializer listo hemos serializado toda la información correctamente de cursos podemos cerrar esto y nunca más volverlo a ver porque fue demasiado trabajo ahora vamonos a las vistas views lo primero que voy a crear aquí en courses es de hecho un archivo llamado pagination.py y voy a usar esto de restframework.pagination voy a tener page number pagination de 6 de 9 y esta va a ser de 20 ok hacemos de 20 y estamos listos para crear las vistas de los cursos las vistas también son gigantes hay bastante trabajo así que empecemos no nos ha tomado mucho hasta ahora vamos una hora y estás aprendiendo demasiado entonces empecemos con las vistas muy bien vamos a trabajar las vistas de los cursos antes de ya pasar a trabajar con react entonces salgamos de las vistas rápidamente lo primero que haremos será traer validation error vamos a usar también el user account entonces user account vamos a usar el user courses library así que vamos a traer también de user courses library vamos a usar nuestras vistas de API view así que API y listo estamos listos para trabajar vamos a importar también podemos hacer uso de send mail si queremos enviar un correo cuando ocurre algo se ha creado un curso se ha agregado a alguna lista send mail también vamos a usar hacer uso de hacer paginación así que traigamos pagination getobjector404 también será usado así que getobjector404 http request también así que http request vamos a hacer filtros porque van a haber búsqueda de cursos así que filtros y from models de esta misma vamos a importar todos los modelos disponibles vamos a importar json y los serializadores import all ahora si tenemos json serializadores también queremos traer la categoría el app category así que from apps category import category finalmente queremos courses home view esta es la vista cuando vamos a decirle course podemos usar list en vez de courses home view veamos vamos a pensar vamos a decirle list courses view ok esta va a ser la lista list courses view vamos a usar un get request en este caso estamos pidiendo ver los cursos en listarlos vamos a usar un sort by así que vamos a mostrar los cursos de cierta manera sort by request.queryparams punto get sort by entonces el sorting va a ser el siguiente fíjate si no existe sort by the created este created está haciendo referencia a este de acá tendríamos que usar models así pongo models a la derecha y busco created aquí está fecha creado o por precio price por precio o también podemos buscarlo por vendido por sold también podemos hacerlo por nombre en este caso es title sold by title y ya está entonces una vez que tenemos el sorting hecho es para poder hacer diferentes tipos de búsquedas vamos a decir order y limit vamos a mostrar un máximo si no ponemos un límite de muestra porque a veces queremos decir límite muestra 100 cursos entonces si te dicen explícitamente para ver 100 cambias el límite pero si no el límite es de 20 para enlistar y mostrar solo 20 entonces tenemos también para hacer un filtro en modo ascendente o descendiente ascending o descending entonces si el orden está en descending vamos a ordenar los cursos de esa manera esta es una vista bastante avanzada para poder organizar nuestros cursos y va a ser muy útil vamos a usarla para varias cosas vas a ver entonces vamos ahora a decir que nuestros cursos una vez que ya están acá descendiente decimos course.postobject.orderby sorteamos sorting y luego .all y agarramos el límite solo queremos nuestro límite de cursos que dijimos aquí en este caso 20 eso es todo y ahora courseslistserializer es lo que vamos a usar para enlistar nuestros cursos una vez que tenemos nuestros cursos queremos decir este se podríamos decir serializer serializer es igual a courseslistserializer de cursos y el curso de acá es serializer.data listo ahora vamos a hacer una vista donde vamos a ver los cursos relacionados cuando vas a comprar un curso quieres ver cursos relacionados así que decimos listrelatedview traemos un get request vamos a usar un try y un accept try y accept entonces try productid podemos decirle como querramos lo dejamos en productid nomás para no confundirnos course uuid productid ok tenemos el producto entonces primero vamos a ver si existe un producto este código lo estoy sacando del curso de e-commerce que hicimos que publiqué hace tiempo es básicamente lo mismo pero adaptado para los cursos vamos a agarrar la categoría entonces primero verificamos si es que existe o no el producto course.postobjects.filter filtramos y si existe si no existe luego decimos cuál es la categoría category es igual a course.postobjects.productid.category agarramos el curso y este curso tiene una categoría ¿verdad? sí porque si en modelos vemos acá usamos .category de hecho porque es foreign key así que .category para agarrar su categoría tenemos su categoría ahora vamos a decir si la categoría existe podemos filtrar por categoría entonces vamos a buscar los cursos de la misma categoría así sabemos cuáles son los cursos relacionados entonces y si la categoría tiene un parent simplemente es cuestión de poner acá lo que es si la categoría tiene un parent es related products es igual a course.postobjects.orderby y si no usamos este tipo de búsqueda if not category objects filter filtramos por su parent la categoría si existe agarramos el curso esto es simplemente un query para ver si la categoría tiene parent o no y agarrar el curso que corresponde lo siguiente es un else ya que hicimos un if grande tenemos este if de aquí if else if ahora vamos a hacer un else a este if de aquí si en este caso no hay un parent podemos decir que las categorías es igual a category.objects.filter category y ahora vamos a filtrar entonces filtered categories es igual a category for category en categories filtered categories punto append category agarramos las las categorías filtradas las ponemos en una tupla y luego mostramos los productos relacionados que es simplemente course.postobjects.orderby curso vendido bien esta probablemente es la lista la vista más confusa que vamos a hacer entonces te recomiendo que estudies bastante lentamente vamos a pegar ahora excluir el producto que estamos viendo vamos a decir agarramos nuestro producto y ya que estamos buscando todos los productos relacionados menos el nuestro lo tenemos que excluir una vez que hemos excluido nuestro producto si es que existe vamos a mostrar el producto relacionado de tal manera así si existe el related product mostramos 4 si no mostramos menos y si no no hay producto relacionado y por último este if de aquí va a ser cerrado con este else de acá ahora lo último que vamos a hacer son dos vistas para poder bueno tenemos que hacer un par más de vistas de hecho vamos a hacer una vista que va a permitir a nosotros hemos creado hasta ahora la lista de relacionados y hemos creado la vista de cursos enlistados podemos enlistarlos por este orden descendiente esto está bien ahora vamos a crear una lista más que va a enlistar cursos pero va a filtrar de mejores maneras así que list by search le podemos decir list by search y vamos a decir que este es un post request es muy similar al de arriba y es un poco largo así que hagámoslo paso a paso lentamente empezamos haciendo un try catch un try except para nuestro category id si tenemos el category id que lo agarramos del post request de acá de data donde lo ponemos en un número entero y decimos category id si podemos agarrar eso también queremos agarrar el price range y el sort by luego el mismo sorting que hicimos arriba vamos a hacerlo acá este es title ya te explique donde deriva esto ahora si la categoría de id es 0 vamos a filtrar vamos a decir si la categoría uy esto tiene que estar en casi si la categoría id es 0 entonces filtramos por todas las categorías si no hay búsqueda de categoría id decimos product results post objects pero si no si tenemos que filtrar por categoría este es un else if y si no else category ahora si la categoría tiene un parent if category.parent product results es igual a donde category es igual a category luego de esto si no tenemos un un category como se dice si este parent category no tiene children categories si no tiene nada abajo entonces podemos este filtrar solamente por la categoría misma que es lo que hacemos aquí ahora decimos if not bueno podemos continuar acá else queremos agarrar ahora nuestras categorías y filtrar decimos categories category.objects.filter parent category filter categories es igual a category para cada categoría esto es en el caso de que si tengamos varias categorías para cada categoría agarramos la categoría y le decimos filter categories es una tupla y le pasamos el resultado pero por todas las categorías filtradas ahora volvamos a este else de acá está bastante lejos después de este else vamos a decir para filtrar por el precio el rango de precio este es el price range que le hemos pasado arriba este price range de acá si es igual a entre 1 a 19 puedes tú cambiar esto porque si tus cursos van a ser más caros por criptomonedas y todo eso puedes poner de 1 a 100 de de 101 a 500 o de de 101 a 200 de 201 a 500 y así y esto también lo tienes que cambiar entonces este es de 1 a 100 este es de de 100 a 200 este es de 200 a 500 este es de 501 a 1000 de 500 a 1000 y este es más de 1000 más de 1000 le ponemos 1000 listo así filtramos por número ahora vamos a filtrar por orden descendiente o ascendiente entonces filtramos por orden ascendiente o descendiente y luego serializamos lo que sale ahí así que product results y luego chequeamos si hay algún producto en el filtro decimos si hay producto lo mostramos si no no esa fue la vista más complicada de todas lo más complicado es entender esto de las categorías porque si no existe categoría y si existe categoría dale un vistazo estúdialo bien continuemos ahora lo siguiente es hacer la paginación entonces vamos a usar la paginación que tenemos arriba o también lo que tenemos que hacer ahora es la vista para las preguntas vamos a decir questions view es igual a una pay view y vamos a usar un get request donde le decimos self request y le pasamos un episode uuid a la url si tenemos un episodio podemos decir cual es el episodio esto de caching no lo vamos a usar episode es igual a episode object.get episode uuid no estamos usando caching vamos a decir questions las preguntas son dentro del episodio que agarramos tenemos preguntas .all esas son nuestras preguntas paginación vamos a usar small pagination y los resultados son igual al paginator .paginate questions serializer usamos questions serializer y mostramos las preguntas ahora queremos ver una sola pregunta un question view para poder trabajar la pregunta y responderla bien eso es un question view decimos api view question view uuid agarramos la pregunta objects filter question view uuid donde es igual al question uuid recuerda estos campos vienen de los modelos mismos de los cursos acá de la pregunta question tiene question uuid busquemos esto answer view vamos ahora a crear la vista de la respuesta de la pregunta answer view es igual a api view get de nuevo no usamos caching así que simplemente answer es igual a esto sin cache sin try y sin except listo answer es igual a answer punto objects if not answer repose bad request y si no si esa es la respuesta ahora luego tenemos para crear una pregunta así que tenemos que decir question create view esta es la vista para crear una pregunta vamos a decir question create view es post request donde data vamos a agarrar el usuario que está haciendo la pregunta como account el título el body el accepted y el cost uuid si tenemos esto lo dedicamos de esta manera y la pregunta es la siguiente agarramos la pregunta en base a estos campos de aquí la creamos decimos question esta es una manera de crear el campo pero si lo usas así tienes que decir save después esto nos está usando el question uuid y el curso finalmente se le agrega decimos cuál es el curso por eso le hemos pasado un course uuid y el curso se le tiene que agregar a esta pregunta la pregunta también puede ser actualizada por el usuario que la creó así que para poder actualizar una pregunta usamos un put request igual data en este caso no estamos usando el episodio decimos question uuid agarramos la pregunta la editamos por los campos mismos que impusimos aquí y la guardamos así se edita y la pregunta también tiene que poder ser borrada así que pregunta borrada y la pregunta primero acá la estamos obteniendo confirmamos que queremos borrar si confirmamos la borramos acá tenemos question answered view igual para poder cambiar el estatus de la pregunta porque la pregunta tiene respuesta correcta confirm accept tenemos que pasarle por aquí eso ahora tenemos que crear una respuesta y es aquí donde vamos a usar el enviar correos en mail usamos send mail esto es el dominio del sitio veamos esta es una vista más grande create answer view es para poder crear una respuesta cuando tenemos una pregunta vamos a usar un data un post request account y acá sí estamos usando mira account y user account punto objects punto get account es igual a account ahí tenemos al usuario la información del course que estamos poniendo cuando creamos la respuesta y decimos que la respuesta es esta y la guardamos ahora tenemos una respuesta tenemos que ahora agarrar el UUID de esta respuesta porque lo vamos a enviar por correo de esta manera vamos a decir send mail nueva respuesta con el title ya vimos en el contactos como se envía un correo estamos usando lo mismo pero ahora para enviar correos a la persona que hizo una pregunta y le han respondido su pregunta así como le han hecho un send mail aquí te recomiendo que uses esto también para create question te voy a dejar eso como reto acá en question create deberías también crear un correo y mandarle ups este acá ya va ya va vamos a agarrar solo esto solo esto solo esto y acá en create question deberías también hacer un send mail así que te voy a dejar como reto esto esto de dominio deberíamos crear una variable que diga domain en verdad deberíamos crear es en settings.py en settings.py deberíamos venir aquí a core settings.py domain es igual localhost 8000 y cuando despliegas obviamente cambias esto por otra cosa acá en views vamos a decir from settings.py así que traemos desde settings es from django.conf así que from django.conf importamos settings y del dominio ahora sí ¿por qué eso? porque queremos que la persona pueda ser redirigida al url estamos redirigiendo a la persona al url en el correo para que pueda entrar directo a la pregunta y acá yo puse un idioma es solo python en este caso com bien eso es la creación de answers ahora este sigamos hemos creado la función para crear una respuesta también deberíamos poder editar una respuesta así que edit answer vamos a usar edit answer igual put tenemos varias que hacer así que te recomiendo que me sigas paso a paso o también puedes usar el código de github a la mano con esto y vayas tú haciendo copy paste a tu nuevo archivo luego vamos a hacer delete answer para borrar la pregunta para votar si la pregunta está correcta o no vamos a decir vote answer y luego tenemos una vista que va a ser los cursos del usuario que ha creado los cursos cursos from teacher y acá vamos a decir cursos me faltó crear un serializador más este es cursos manage list serializer se encuentra acá este es un serializador que usamos cursos manage list serializer igual simplemente una forma de serializar donde mostramos lo que queremos mostrar cursos del usuario paginamos la información la mostramos listo cursos ahora lo siguiente cursos del usuario este es del creador y este es del usuario el usuario lo agarramos aquí le decimos sus cursos son igual donde filtramos el autor del user y ya está cursos del usuario ahora la vista para crear un curso como si fuese una plataforma esta es una vista muy importante entender es bien fácil create course usamos un parser class vamos a usar un post request le pasamos los datos del curso que queremos crear acá es datos del curso no más esto es para el cripto monedas ok los precios de cripto monedas pueden tener puntos entonces si no existe un punto le vamos a agregar un punto es lo que estoy diciendo aquí luego el autor es igual a user account donde account es igual a account la categoría y le agregamos el curso y lo guardamos así de fácil puedes crear una plataforma donde el usuario puede crear sus propios cursos desde el frontend ahora la vista para editar el curso desde el frontend es muy sencilla también es igual solamente traemos parcer class post la información acá parcer class post request la información que queremos editar la pasamos desde react y luego decimos si tenemos esto y el curso es lo mismo esto no necesitamos esto esto lo borramos este if es irrelevante ahí está curso editado ahora para publicar el curso publish course view acá publish course view y para draftear el curso uy draft course view ese es para draftear ahora para crear una sección de curso tenemos que crear la sección de curso todo esto es desde el frontend te estoy dando el código para que ya tengas lista la plataforma de cursos estamos de frente ya lanzando nuestra plataforma de cursos crear un recurso tenemos que dejar que el usuario que es dueño del curso pueda crear un recurso decimos parcer class le pasamos los datos verás que es todo muy redundante solamente es bien repetitivo pero es bien sencillo una vez que lo entiendes estamos creando un recurso pasamos los datos que queremos del modelo agarramos el curso y esto de user author no no es necesario vamos a pum crear el recurso ahora editar el recurso podemos editar también entonces esto debería ser un put request edit resource editar siempre tiene que ser put y crear tiene que ser post aunque da igual también pero es buena práctica el recurso el detalle del recurso mostramos detalle del recurso borrar el recurso también debemos poder borrarlo y crear un episodio ahora pasemos a crear un episodio del curso esta es otra vista grande igual de sencilla create episode pasamos los datos acá no estamos usando usuario pasamos los datos que queremos para crear el usuario esto lo pasamos a través de react lo recibimos y decimos si resource id no existe int eso tiene que ser un número entero lo que queremos en el resource id un número entero si tenemos free o no esto no lo vamos a usar no hay free así que no lo vamos a usar así que free lo sacamos aquí el episodio estos campos simplemente son los campos que tenemos declarados aquí en modelos recuerda siempre eso episodio lo guardamos si no quieres usar el punto save podrías decir episode punto objects punto create también vale y así no tienes el save pero en este caso lo dejo ahora recurso si existe lo agregamos de esta manera episodio punto resources punto add y la sección también sección punto episodios punto add porque un episodio pertenece a una sección y esa es la vista de crear un episodio ahora la vista de crear un comentario una reseña create review vamos a decir acá create review view va a ser la pay view simplemente un mensaje ok este va a ser un simple comentario sabes que vamos a usar los reviews los vamos a hacer de otra manera después lo que tenemos que hacer ahorita es enfocarnos en poder crear el curso vamos a subir dos vistas más esta vista es course what learned la vista de lo que vas a aprender usamos un post request pasamos los datos account user título el curso decimos cuál es get object or for course course esto no lo usamos pero esto sí what learned es igual a what learned title es igual a title user si quieres puedes dejar estas verificaciones que yo hice aquí solamente asegúrate de que esté bien pero si eso está bien así que si funciona es simplemente una más una seguridad más que podrías poner en verdad que si por eso la puse entonces siguiente crear un requisito lo mismo para crear un requisito es un post request ya estás viendo lo mismo siempre requisito lo guardamos y lo agregamos al curso ahora la siguiente vista va a ser la vista para una lista de recursos del curso una vista vamos a hacer una vista para poder ver la sección del curso y una vista para poder ver el episodio del curso todo esto es lo que cargamos cuando vamos a ver el curso section paid serializer episode paid serializer resource serializer cargamos las vistas sigamos tenemos más vistas editar el episodio si queremos editar un episodio decimos view edit episode estoy saltando de vistas deberíamos tener todo esto bien ordenado por segmento te dejo a ti que hagas eso en el código verás que es bien largo editar el episodio es un post request en verdad debería ser un put data título longitud esto de gratis no esto de gratis no file resource free no ya está con eso editamos el curso simplemente le decimos lo que queremos cambiar y lo guardamos la sección también deberíamos poder editarla así que section edit section edit es igual un post request los datos el título el número la sección ahora deberíamos poder borrar un curso borrar la sección y borrar un episodio así que estas tres vistas nuevas van a ser borrar un curso agarramos el curso que queremos y lo borramos simplemente borrar un curso borrar una sección igual agarramos la sección la pasamos a través de este sección y UUID en este caso es un simple post request donde le pasamos un url en vez de estar pasando siempre datos así y este episodio igual lo borramos de tal manera listo delete ahora ya casi edit requisite view editamos los requisitos si queremos editar nuestros requisitos tenemos que poder borrar los requisitos y poder borrar el what learned así que delete what learned y delete requisite también tenemos que poder agarrar los datos del curso y esta es una vista muy especial que te voy a explicar lentamente porque la hice bien específica hago get request del UUID del curso y luego voy a filtrar si el curso existe si existe el curso voy a decir el curso es igual a course.objects.get y filtramos por curso acá tenemos el objeto del curso vamos a agarrar los requisitos del curso al simplemente entrar al curso y decir requisitos.all y lo serializamos requisite serializer serializamos esto luego lo mismo entro al curso para el what learned agarro la información y la serializo what learned serializer luego secciones lo mismo sección unpaid porque este es lo que voy a mostrar a las personas que no han pagado y detalles del curso serializer y ahora puedo hacer un response con mucha información de esta manera no solamente uno como estamos acostumbrados podemos poner cuanto querramos acá y ya está ahora vamos a agarrar los requisitos del curso esta es otra vista donde podemos nosotros singularmente agarrar los requisitos del curso luego tenemos la vista para agarrar singularmente el what learned esto es dos formas que puedes emplear para poder obtener la información fíjate lo que hicimos arriba estas dos vistas las hemos condensado en esto es por eso que hice esta gran vista me parece mejor usar esta pero te estoy dando la opción de poder usar la que quieras vamos a terminar usando esta vista de acá luego la que si queremos es usar get paid course sections esta es para agarrar las secciones pagadas del curso y poder ver el curso de por si y ya está una más get course questions esta si es útil y muy necesaria las preguntas del curso mismo agarramos las preguntas y luego queremos mostrar estas preguntas entonces search course questions también queremos poder buscar preguntas digo buscar preguntas y acá es donde entran los filtros q para buscar una pregunta decimos el search term agarramos el curso agarramos las preguntas e intentamos matchear de estas preguntas a ver si existe un título o una el cuerpo de la pregunta si tiene la información que buscamos y luego la mostramos muy bien sigamos todavía falta un poquito más estamos en search course questions nos falta decir recursos del curso tenemos que poder agarrar los recursos del curso así que get course resources tenemos que también poder agarrar los detalles solamente los detalles del curso si queremos agarrar solamente los detalles traemos el serializador de detalles ves como estamos usando diferentes serializadores para diferentes casos ahora traigo la vista de una sola pregunta del curso usando un post request con esto se crea la pregunta del curso bien con eso creamos la pregunta del curso add to library review esta es la vista para agregar un bookmark cuando hacemos click al me gusta así agregamos el curso a la lista del usuario decimos post request agarramos los datos del usuario para decir usuario y luego agarramos el curso tenemos el curso y el usuario agarramos la lista de cursos que le pertenecen al usuario y luego decimos el curso cuál es y de esta lista de cursos agregamos este curso así se hace para agregar y así como lo agregamos también lo tenemos que poder borrar así que lo decimos remove from library vamos a agarrar lo mismo solo que en vez de decir add es remove eso es todo lo que cambia podrías incluso condensar esta misma lógica en una sola vista te dejo eso como reto para que lo hagas en una sola vista si ya está en la librería remuévelo si no está agrégalo eso es útil ahora queremos enlistar la librería de los cursos del usuario que ha comprado no que ha hecho bookmark esta es la del usuario que ha hecho bookmark porque es courses library ahora vamos a hacer lo mismo pero vamos a agarrar solamente el ID vamos a enlistar solamente el ID usando courses UUID library esto es para poder verificar rápidamente si el usuario ha comprado o no el curso y no perder tiempo ni LANG luego de eso vamos a poder agregar al usuario el curso a la librería de pagados entonces esta es la misma en la misma lógica esta notificación no la usamos esta es la misma lógica que hemos hecho aquí arriba aquí arriba pero la estamos aplicando para los cursos pagados decimos la lista y esta vez si es que estamos agregando un curso a una lista pagada lo que vamos a hacer es primero agarrar los datos del usuario agarrar el curso agarrar la lista de cursos del usuario y agregarlo pero también estamos haciendo un total spend porque el usuario ha comprado este curso por eso se está agregando a la lista de pagado así que cuanto haya gastado le vamos a sumar a su total spend el curso ha sido vendido así que se va a sumar uno a su vendido del curso si el curso llega a 100 de vendido convertimos el best seller el curso best seller y luego agregamos el curso a la lista del usuario ahora remove técnicamente nunca usamos esta vista pero podríamos tenerla disponible para remover el curso que ha sido comprado de la lista del usuario esto no se usa pero lo tenemos disponible lo siguiente es para poder ver la lista de cursos que el usuario ha comprado simplemente vamos a hacer esto con library list usamos un UUID porque acá queremos rápidamente verificar si el usuario ha comprado o no y luego si queremos verlo físicamente y visualmente como el usuario va a querer hacer también como está en Udemy que tienes tu lista de cursos comprados tenemos user paid paginated courses library donde lo que cambia solamente es el serializador en este solamente se realizamos un ID y en este se realizamos el curso entero ahora lo último en tu área de cursos pagados tú quieres poder también buscar cursos como en Udemy si compraste 100 cursos también quieres poder encontrar uno de esos cursos así que ponemos una vista para poder buscar cursos dentro de tus cursos pagados decimos period courses library objects.filter.filter filtros q tenemos dos filtros q en este caso título del curso y la descripción del curso listo hemos terminado de hacer todas las vistas del curso esto fue bastante tenemos las vistas ahora vámonos a los urls esto es otra cosa vámonos a los urls del curso acá no lo he creado no lo he creado vamos a decir new file urls.py voy a copiar el url de user pero de esta manera voy a venir a courses urls voy a pegarlo pero voy a borrar esto bien los paths entonces primero tenemos el detalle del curso ok tenemos el detalle del curso vamos a decir que es esto donde estamos url courses views course detail view no lo agregué no lo agregué me faltó agregar el detalle del curso tenemos que agregar el detalle del curso porque esperate me estoy confundiendo agreguemos esta vista que me faltó agregar tantas vistas se me ha olvidado aquí arriba todo arriba la primera va a ser la detalle course detail view simplemente hacemos un get request con el id del curso y luego le pasamos el curso serializado y ya está es así de simple detail view ahora que tenemos esta vista así va a funcionar esto course detail view bien ahora sí tenemos la vista del curso de detalle tenemos la pregunta así que question view tenemos también el answer answer view tenemos la búsqueda de curso como tal decimos search course view me faltó esta vista para buscar cursos hagámosla ahora mismo para buscar un curso voy a venir a las vistas de nuevo acá abajo search course view es igual a get request con un término de búsqueda matches hacemos el curso lo obtenemos y lo filtramos por un filtro q donde tenemos estos siguientes filtros título descripción y categoría por nombre luego puedes o no paginar si quieres en este caso decidí no paginar la información entonces nos venimos a los urls y tenemos el search course view ahora tenemos también para estudiar courses study esta es la vista de cursos que ya compraste así que es muy importante vamos a ponerla aquí abajo acabo de agregar en la vista de los cursos esta vista llamada course study voy a decir get check course si tenemos el curso luego decimos post object del curso esto es de hecho esto era una vista me acabo de dar cuenta que esta era una vista que yo usaba antes para cursos con stripe no estamos usando stripe así que esto de courses study por eso no la agregué no me pareció relevante no la vamos a usar la que si vamos a usar es la de borrar un curso vamos a poner acá course delete view vamos a traer todos estos te recomiendo que copies si pegues del archivo que tengo yo acá vamos a darnos cuenta cual nos falta y vamos a agregarla ya porque son muchas vistas que he agregado a lo largo del tiempo entonces es lógico que nos vaya a faltar algo y no quiero que nos falte nada entonces estoy agregando y estoy viendo que me está faltando lo que voy a hacer es que te voy a dar esta vista ya creada y la vista del views y el url lo vas a tener acceso en el github así que solamente entra ahorita al github copia y pega el views.py y el url.py de los cursos te lo he explicado línea por línea para que lo entiendas y no solamente hagamos copy paste pero verás que es muchísima información para un solo video de youtube por eso esto merita una un curso pagado que te explique todo bastante con bastante paciencia pero lo que quiero ahorita y mi meta es que tengas resultados así que voy a agregar todos estos urls y voy a venir a mi views.py y voy a agregar los que faltan muy bien he agregado todas las vistas tenemos todos los urls y todas las vistas con toda la lógica te estoy dejando acceso a todo esto ahora si podemos pasar a la siguiente parte que implica lo primero es antes hemos creado muchos cursos así que vámonos al admin de cursos y también acá te voy a explicar este código tenemos el admin de los cursos mismo estamos usando acá el modelo del curso y usando este criterio de filtros donde tenemos bastante información mostramos el curso por ID por título por precio no más no quiero compare price no quiero compare price quiero solo price price no más display links categoría para poder filtrar y search fields por nombre no nombre no es por título no por nombre sí ahí está eso es eso luego tenemos para un registro normal el resto el sector también lo estoy poniendo así y ya está ahora vamos a hacer el admin también del usuario el admin del usuario es más sencillo entonces usuario admin from dot import models esta es otra manera de importar ahora tenemos el usuario listo por último veamos el momento de la verdad manage.py vamos a regresar primero cd punto punto python manage.py make migrations check the apps user.apps is configured correctly acá me faltó en el apps de usuario decir apps punto ahora sí make migrations ajá choice en el área de usuarios creo fue apps courses choice en el language sí me 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 voy a ir arreglamos eso vámonos a courses models ¿dónde está? esta está arriba era choices no choice acá en el language puse choice era choices de nuevo dele veamos cannot import cart items realizer en courses views línea 29 eso es parte de la de la aplicación que tenía de donde traje mi cosa no estoy usando ese serializador línea 29 este de acá no se está usando podríamos en vez de hacer este importe tan grande decir import all nada más y así ya no tenemos problemas de serialización listo ahora sí python manage.py migrate ya está ahora python manage.py run server en el 8000 estamos listos tenemos npm corriendo y el servidor de python mostrando nuestros blogs queremos ahora hacer este sitio de cursos entonces tenemos dos opciones aquí podemos crear todas las ventanas de agregar que creo que lo podríamos hacer después un estilo de plataforma lo primero que vamos a hacer es verificar que todo se importó correctamente y crear un curso vámonos a 127 admin y vámonos a la área de cursos vamos a agregar un curso add course voy a llenar todo esto antes de llenar esto necesitamos un autor se tiene que crear el autor para crear el autor trabajemos un poquito en react lo que vamos a trabajar ahora es el login de usuario usando metamask y luego vamos a trabajar en poder ver los cursos comprar los cursos y todo eso empecemos bien vamos ahora a hacer el login con acceder vámonos al área de source tenemos que ubicarnos primero en containers pages y vamos a crear una página de connect acá tengo una página bien simple voy a agregarle un full width layout le agregamos un full width layout y la voy a agregar a mi app js voy a borrar este app css bien la voy a agregar a mi app js donde tengo acá mis términos voy a poner una que sea connect y va a decir connect ahora me voy a mi navbar navbar y voy a darle a mi navbar acceder donde tengo arriba 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 abajo acá navigation acá tengo el botón de acceder por acá está acceder en vez de a va a ser link to y esto va a ser slash connect link tengo que navlink estamos usando acá navlink le doy clic acceder y me lleva a la página de connect en la página de connect vamos a usar un header vámonos acá a tailwind components te he dejado siempre un header voy a copiar este header y acá en connect voy a de frente de una poner mi header así nomás podrías tú hacerlo mejor con componentes acá en component de hecho vamos a hacerlo de una new folder connect deberíamos tener acá en component una que sea pages y dentro de pages voy a poner connect y así todo mejor ahora sí tenemos connect el header este va a decir login using web 3.0 web 3 no más web 3 3.0 3.0 ya va este h2 no quiero en el p en el p es donde quiero yo decir login using web 3.0 y acá to login you must have a metamask casa esto está muy grande voy a cambiarle este 6 xl por 4 este va a ser 3 y este va a ser 2 mejor login using web 3.0 login you must have metamask wallet installed in your browser espérate creo que la página está en español ¿verdad? es solo python para hacer login una debes tener una billetera de metamask instalada en tu buscador debes tener la billetera de metamask acceder con web3 y esto de font extra volt le voy a decir font gilroy volt ahí está acceder con web3 acá voy a decirle font gilroy medium ahí está para acceder debes tener se ve mejor ahora este padding y lo voy a cambiar por padding de 12 y este va a ser padding de 8 bien por último este es mi header así que en components new file header punto js function header rápidamente creo que es mejor hacerlo así y voy a decir vamos a connect traemos header de la que es pages connect ahí está el header ahora podemos traer un el header podrías hacerlo más dinámico todavía podríamos hacer un header donde le pasamos un título y una descripción y así ya no estamos creando un header para todos eso después lo refino yo y lo rehago el frontend bueno lo que vamos a hacer ahora es poner acá un botón para hacerlo bien con metamask acá entonces vamos a empezar creando un div un div va a tener class name background white hover background gray shadow overflow hidden y rounded md en el sm un div adentro de este div vamos a crear una lista ul un ul y adentro de este ul voy a poner un li un li y adentro de este li voy a poner primero un div ok en este div tengo este onclick que luego lo voy a agregar contigo acá está voy a poner un div y a este div es el div de poder hacer login con metamask entonces acá te voy a compartir vamos a seguir adentro de este div decimos otro div y adentro de este div adivina que un div más y con eso hacemos otro div pero con una imagen el source de la imagen usamos puedes usar este código de aquí es el que yo estoy usando para metamask luego de esto tenemos debajo de este div otro div más luego tenemos una una p que dice metamask simplemente el texto de metamask le voy a poner un div a esto acá y adentro de este div vamos a poner popular ahorita más que es la opción popular entonces es la mejor opción luego adentro de este div también de hidden block de hecho afuera de ese div creo que es en este div de acá demasiados div vamos a ponerle un chef run write icon tenemos que importarlo ponemos chevron tenemos que escribir primero chevron write icon solid ahí está se importa veamos que hicimos esto es lo que hemos hecho hasta ahora ves tanta cosa para esto bien ahora acá hay algo un problemita tenemos que decir slash br no es br slash ahí está ahora sí tenemos nuestro metamask listo cuando le damos clic deberíamos hacer el prompt para que salga el login con metamask cuando damos clic entonces que debemos hacer debemos irnos a redax ok nos vamos a ir a redax acá en redax nos vamos a redax actions tenemos types hemos creado la del blog la de las categorías estamos ahorita en web 3 luego vamos a trabajar lo de los cursos primero el login de web 3 para hacer el login de web 3 tenemos que hacer los tipos de web 3 vamos a empezar con los siguientes vamos a decir load web 3 success voy a bajar esta pero voy a cambiar esto por esto load web 3 success y load web 3 fail lo siguiente que vamos a cargar es los datos de blockchain y de esta manera lo último que vamos a cargar es uridium recuerda de la moneda uridium no uridium esta se va a llamar a ver vamos a primero ponerla de uridium ups y ups y espérate espérate ahí está load python token eso era lo que quería decir voy a copiar estos voy a copiarlos voy a decir en actions new file web 3.js import todo esto lo importamos from types from types que es este archivo ahora que importamos from types queremos traer web 3 así que import web 3 importante hacer eso acá siempre estamos aquí import web 3 vamos a importar axios vamos a importar ethers vamos a importar también nuestro token presta atención a esto este es nuestro token este es nuestro token voy a decir acá voy a cambiar esto donde se encuentra nuestro token vamos a decir punto slash no vamos a decir este nuestro token se encuentra en cash así que decimos cash que más slash contracts slash token punto sol slash token punto json ese es nuestro token ahora podemos cargar la información del token nuestro token también necesita un address ok vamos a decir token address y este address de aquí lo vas a conseguir de la siguiente manera vámonos a nuestro terminal duplicamos el tab y vamos a hacer con hardhat primero npx hardhat node vamos a correr un blockchain acá en la computadora está corriendo el blockchain se terminó de correr estas son las cuentas entonces para poder conectarnos tenemos que irnos acá a metamask y cambiar para poder tener localhost que es el que yo tengo aquí tienes que agregar ad network y network name vamos a decir esto es este se llama hardhat vamos a decir hardhat rpc url te está dando acá el rpc url copiamos esto lo pegamos aquí me está diciendo que este url está siendo usado por el localhost que yo tengo pero está bien esto es lo que tienes que poner chainid es este lo que dijimos de 31337 esto lo encuentras aquí en hardhat en hardhat config chainid lo encuentras acá lo siguiente es el currency symbol is eso es y block explorer url no tenemos block explorer le das a save y se agrega y luego vas a tener algo como yo que es lo del localhost esto de aquí con eso hecho entonces puedes cambiar a tu localhost y ahora tenemos esta cuenta de aquí que dice private key copia el private key tuyo ven acá y dale a yo tengo estas de aquí mira account 3 que es esta cuenta voy a borrarla remove account y voy a entrar esta otra también y bueno esta no la voy a borrar esta si la voy a borrar también remove account tengo mi cuenta 1 y cuenta 2 voy a importar cuenta con private key y voy a usar este private key de acá lo pego y lo importo y acá está mi cuenta fíjate mi lead también debería salir algo así voy a traer otra cuenta más porque vamos a hacer dos cuentas para estas pruebas quizás import account esto de aquí import listo cuentas importadas con ethereum falso ahora lo siguiente que tenemos nuestro nodo lo tenemos que dejar así nuevo tab npx hard hat esta vez vamos a decir run ok run pero en el network hacemos localhost tenemos que decir run scripts deploy.js deploy.js entonces vamos a desplegar nuestro proyecto que es básicamente nuestro contrato inteligente esto vamos a desplegarlo para ya tenerlo listo en el blockchain y poder interactuar con él en react pero antes tenemos que escribir el código para deploy entonces para describir el código de deploy eso es bien rápido bien fácil y es muy importante prestar atención porque así te puedes tú mandar dinero cuando recién creas tu proyecto como desarrollador entonces lo que hacemos es que venimos al source donde tenemos nuestro cache no en cache nos viene en deploy scripts deploy y tenemos primero hre esto es hard hat runtime environment es necesario tenemos primero que designar quien eres el que está desplegando esto de aquí deployer signer nos va a obtener tu cuenta básicamente si tú despliegas con tu cuenta conectado a meta más correctamente que ahora te voy a enseñar después cómo hacerlo tu cuenta principal que sería la mía esta de aquí esta de acá esa es tu cuenta que recibiría el dinero y sería la que desplegó y todo eso es el deployer quien está desplegando quien es el que está conectado podemos hacer un console.log gracias a hard hat desplegando contratos con y vas a saber quien es el dueño del contrato entonces contudo en dinero para que sepas en cuánto ethereum empezaste ahora lo siguiente es crear un factory vamos a decir este es el token factory y vamos a decir que es await hre.ethers.getcontractfactory y le tenemos que pasar el nombre del contrato este de acá el factory luego tenemos que decir lo siguiente el token el token es igual a token factory con await punto deploy y finalmente acá decimos await token punto deploy deployed ahí está token deployed y luego podemos hacer un console.log diciendo token deploy to token punto address y así obtenemos esto de aquí que estamos preguntando en web3 deploy token punto address con eso hecho ya tenemos el token desplegado pero donde va el dinero del token tú también quieres enviarte quizás algo para hacer eso vamos a decir de hecho el deploy es el que recibe todo el dinero si quieres enviarle dinero a alguien por ejemplo a un tercero podríamos decir token punto transfer al adres de la persona podríamos deploy ya lo va a recibir el dinero si lo va a tener pero podrías describir acá tú alguien más 0x123 se lo podrías mandar a alguien y pones la cantidad si pones acá si tenemos 10 millones de tokens y mando 9 millones al deployer le van a quedar un millón entonces tenemos nuestro contrato de deploy despleguemos enter debería salir todo bien ahí está listo tenemos nuestro contrato desplegado usando esta cuenta esta cuenta la primera de aquí usando esta cuenta se desplegó empezando con esta cantidad y ahora ya no tengo esa cantidad tengo menos esta cantidad por el número ahora lo siguiente es agarrar aquí y decir token deploy to web3 ahí está ese es el token adres listo estamos continuando lo siguiente es cargar nuestro wallet de ethereum así que para cargar el wallet de ethereum vamos a decir usando config porque vamos a hacer un post request a django después bien tenemos primero que agarrar el config de django luego vamos a agarrar tenemos que decir si la ventana de ethereum existe entonces if window.ethereum existe vamos a decir que estamos cargando web3 vamos a esto primero antes antes de cargar decir que cargamos tenemos que hecho cargarlo para cargarlo lo primero que tenemos que agarrar es que cuenta la cuenta que está conectada ahorita yo estoy conectado en metamask con esta cuenta entonces para poder obtener esa cuenta tenemos que hacer uso de window.ethereum.request y podemos usar este método ¿de dónde viene este método? tenemos que venir al ethereum API ethereum web3 api docs en estos documentos vas a encontrar todo sobre lo que necesitas de ethereum junto con json rpc el API y dentro de este API estoy buscando ahorita acá está mira if rayita bajo getbalance if rayita bajo block number getbalance todas estas funciones son las que usamos tenemos que entonces encontrar la función en este caso estamos usando isrequest accounts te recomiendo que leas primero la introducción a ethereum y que pases desde ahí un buen rato leyendo todo entonces tenemos que si tenemos la cuenta ahora agarramos y decimos account es igual a accounts y la primera cuenta ahora sí podemos decir que el load web3 fue un éxito si es que tenemos eso porque tenemos la cuenta primero espérate antes de decirlo 2,3 fue un éxito tenemos que enviar el llamado a django por eso tenemos el config aquí entonces tenemos el config y vamos a decir form data es igual a account mandamos el form data porque recuerda que acá en el app de user views dijimos create user profile y le estábamos mandando en data account por eso le mandamos el account aquí entonces ahora vamos a hacer un try un try con un catch y vamos a decir create user fail tenemos que primero crear el type de create user entonces vamos a decir create user success y este va a ser create user fail agarramos estos dos nos vamos aquí arriba lo pegamos y ahora tenemos create user fail si es que falla pero si si pasa tenemos que entonces hacer el post vamos a hacer el post este va a ser un post request donde vamos a decir response es await axios punto post voy a simplificar esta línea de código así para que la veas mejor es simplemente un post request que se hace a la API de create y enviamos el form data si pasa todo bien entonces aquí abajo vamos a decir si la respuesta es correcta create user success pasamos la información y luego de eso después de que se ha hecho este try y el post podemos entonces decir guardar tenemos que para poder hacer persistencia guardamos esta cuenta en nuestro local storage solo para hacer persistencia y luego podríamos redirigir a la persona a otra ventana y luego si podríamos decir loadweb3 success debajo de window ethereum acá loadweb3 success si no else loadweb3 fail ya está esa es básicamente la ventana le decimos loadethereum wallet deberíamos decir loadblockchain loadweb3 se llama loadweb3 esta función la vamos a llamar así esa es la función de loadweb3 ahora tenemos que decir setethereum wallet ahora vamos a cargar el network id esto nos va a obtener lo que es el id de nuestro network el mainnet es 1 wherely es 5 y así tenemos nuestro id hacemos esta función de get network id igual si window.ethereum usamos este método ahora ethchainid lo guardamos y lo tenemos aquí ese es nuestro network id tenemos que cargar esto en types así que vamos a decir load network success y load network fail ahora nos venimos a al web3 acá en acciones arriba lo pegamos estos acá los creé pero no los vamos a usar creo ah no python si blockchain data no ahora si este pongamos coma vámonos ahora a crear este de token data vamos a decir aquí load token se va a llamar yo tengo que abrir voy a decir load token ok haciendo referencia a python's data entonces load token si tenemos una manera es como .ethereum la otra manera es decir si window.web3 vamos a de nuevo hacer un request a la cuenta del usuario si la cuenta de window.ethereum no está en undefined o sea si todo está bien vamos a agarrar el provider primero así es como se carga un contrato presta atención primero cargas el provider usando ethers.providers .web3 provider de window.ethereum luego pones el signer igual provider .getSigner luego tienes que entrar al contrato a mi me gusta también poner gas price así que de hecho antes del contrato cargamos gas price usando el provider .getGasPrice y el contrato en sí eso es el token adres de acá arriba con nuestro token .abi importante token es el nombre de este token de acá y luego signer le pasamos esto ahora si queremos también tener el balance de cuánto de este token tenemos yo le dije Uridium balance pero voy a decir token balance token balance es igual a await balance of accounts ahí está token balance así sabemos el balance voy a separar un poco ahí está ahora si hemos cargado correctamente Uridium podemos decir load Uridium success y le vamos a pasar el payload de contrato load Uidium no load se llama python algo python token data success ahí está python token data success también vamos a cargar gas prices entonces dispatch load gas vamos a agarrar esto en types load network load gas success load gas fail listo vamos a webteres load gas fail si tenemos el balance correcto si token balance vamos a decir if token balance acá abajo if token balance dispatch load token balance vamos a agarrar acá no data sino balance y esa es la diferencia agarramos balance subimos donde tenemos data vamos a decir balance ahora que tenemos balance veamos teníamos este if acá entonces le hacemos un else esto no es un balance le estoy poniendo un balance pero presta atención tenemos que ponerle token balance y en vez de acá success esto no es data esto es balance esto es fail tenemos entonces el token balance si sale todo bien cargamos el balance se lo pasamos y si no no lo cargamos esto es load token data ahora si podemos venir aquí arriba este es los datos de el token gas fail y token balance fail bien hemos cargado correctamente el token y hemos cargado el network y hemos cargado web3 tenemos todo esto vamos entonces a crear nuestro archivo de reducers con web3 le damos ahí y vamos a pegarlo rápidamente vamos a decir import import acá abrimos pero ups bueno ya lo tengo acá vamos a decir import load web3 success python token data success ya tenemos las tres funciones load web3 network id y load token ahora entonces esto se hace de actions punto punto actions así vamos a cargar el estado inicial const initial state es igual el estado inicial va a tener account la cuenta vamos a tener web3 cargado si mi computadora me dejara escribir escribimos web3 network y vamos a poner el token y listo tenemos el token balance también listo tenemos todo ahora que tenemos todo en el initial state bien he creado esta función de web3 poniéndole switch case vamos a crear los casos entonces tenemos en caso de que carguemos este web3 load web3 success entonces le vamos a pasar web3 también tenemos load web3 fail en caso de que sea eso le pasamos load web3 fail también tenemos network fail de una vez pasémoslo network fail tenemos también el token fail y el token balance fail voy a pasarlo recuerda que esto es este es el token data fail load token data esto es token y este de abajo balance fail esto es token balance tú acá como yo le pongo cualquier nombre tú puedes ponerle cualquier nombre una vez que tienes el balance fail el data fail tenemos que hacer si es que si carga entonces vamos a decir si es que si carga esto lo vamos a convertir de hecho podemos agarrar copiarlo subir acá debajo del success estos dos lo cambiamos por su respectivo success ponemos balance success token data success y este token vamos a decir payload y y token balance payload veamos si me falta algo tenemos web3 network me falta el network network success igual va a ser payload listo vámonos a index cargamos web3 vamos acá web3 y estamos listos vamos a refrescar vemos que hemos cargado bueno no hemos cargado nada porque no hemos hecho nada pero ahora lo que podemos hacer si vemos acá primero es que web3 está habilitado podemos venir a nuestro hox full with layout y acá en este use effect podemos decir if local storage is get item si local storage is get item account podemos traer load web3 como era load web3 si de actions load web3 se llama la función podemos traer load token y get network id get network id de hecho podemos hacerlo abajo solamente si es que tenemos window.ethereum acá corremos esto y si tenemos local storage account y vamos a decirle and window.ethereum acá me estoy diciendo actions web3 me olvide traer gas ahí está ahí está ahora sí acá entonces ¿dónde estaba? me perdí un segundo acá estoy account window.ethereum load web3 load token get network id esas son las tres funciones que tengo aquí esto no se está usando más estas son las tres funciones que tengo aquí entonces listos vamos ahora este es en caso de que ya lo tengamos en login ya hayamos hecho login pero no tenemos hecho login ¿cómo hacemos para hacer login? por primera vez ahí es cuando queremos cargar esta función de voy a cerrar types actions load web3 queremos cargar esta función lo que vamos a hacer es cerrar acá todo vamos a irnos al navbar y donde no navbar no navbar no vamos a irnos a connect vamos a traer la función load web3 lo traemos pero primero lo importamos acá arriba y acá abajo también y luego acá donde sale este de aquí este en este li vamos a decir onclick es igual a función podríamos en vez de función simplemente decirle load web3 ahí está load web3 onclick entonces acá estamos vámonos a acceder demos click espérate 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 esta cuenta 1 ya está conectada por eso yo estaba diciendo porque se está redirigiendo te voy a enseñar a desconectar cuentas acá tenemos una cuenta que está conectada ya no sé cómo pero voy a desconectarla voy a decirle disconnect this account voy a cambiar a la cuenta con la que quiero hacer login que es esta le voy a dar acceder voy a dar click y ahora sí cuando te pasa eso ya sabes lo que puede ser porque el código está correcto demos la next demos la connect se conecta y ahora sí he hecho el login si venimos aquí arriba este no tenemos account no tenemos web no tenemos network no tenemos token no tenemos nada pero sí hemos hecho login por lo menos acá la cuenta sí está conectada entonces ahora tenemos que ver un método si quitamos esto de window.ethereum quizás y asegurémonos de que en nuestro inspect en application tenemos sí tenemos account entonces refresco ahora veamos vamos a arreglar esto primero quiero que veas algo muy importante cuando hicimos acceder acá me olvidé de decirte mira este post request de create significa que técnicamente si vemos en user accounts acá tenemos dos cuentas mira esta es la mía de ahorita que ya está conectada y creada entonces si hemos hecho login correctamente aquí solamente ahora es cuestión de poder cargar correctamente esto de aquí de account hagámoslo el error 100% está aquí y ya sé cuál es chequea esto aquí hemos definido la cuenta acá account pero en ningún momento hemos pasado esta cuenta así que en load web 3 vamos a decir aquí payload es account payload va a ser account y aquí en el reducer vamos a decir que payload este no lo necesitamos en verdad aunque si podríamos pasarlo a través de pay user account pero no importa load web 3 vamos a decir espérate espérate me estoy confundiendo ahora usemos create user success mejor en vez de pasar el load web 3 success acá el load web 3 success create user success es el que no estoy usando y de hecho si es importante acá me estaba confundiendo create user success es el que tiene el payload del usuario entonces queremos venir al reducer y hacer uso de create user success primero a ver acá tenemos create user success pero no queremos hacer uso de esto en verdad lo que queremos hacer uso es esto de load web 3 success donde le estamos pasando a esta account a load web 3 success vamos a reducer de load web 3 success se encuentra aquí y en vez de decir web 3 vamos a decir account eso de web 3 no lo vamos a terminar usando pero es igual a payload veamos esto y probémoslo ahora entonces refresquemos ¿por qué no está llamando a esta función? primero queremos cerciorarnos de que esté en el inspect correcto en la application ahí está si está ok ahí está el account vámonos a full width layout entonces llegué en este use effect ya sé cuál es el problema te has preguntado y te has visto cuál es el problema yo sé cuál es ya sabía no cargué esto acá me di cuenta eso ahorita tengo que decir esto aquí esto aquí y estas tres de acá las copiamos y las pegamos acá ahora sí espérate hay un loop infinito que tenemos que arreglar arreglemos este loop creo que ocurre aquí arreglemos eso bien vámonos a nuestro load web 3 vámonos a actions acá load web 3 ok y lo vamos a reescribir vamos a borrar todo esto aunque aunque primero lo que haremos será borrar load web 3 entonces y vamos a decir si existe window.ethereum si tenemos window.ethereum vamos a usar window.web3 que es igual a window.ethereum vamos a requerir la cuenta esto de web 3 no es necesario vamos a window.ethereum bueno estamos usando window.web3 accounts entonces hacemos nuestro dispatch de load web 3 success donde ponemos como payload nuestra cuenta y seteamos el local storage como account ahí está ese es el if pero luego else if hagamos uso de web 3 creo que sería mejor si hacemos uso de web 3 así trae esta y acá tenemos else if entonces vamos a decir if window.web3 else if window.web3 vamos a agarrar el current provider de window.web3 dispachemos el success pero antes decimos accounts y luego le pasamos el payload finalmente como siempre esto ese es en caso de que tengamos window.web3 o ethereum cualquiera de los dos cargamos el local storage que nos está diciendo esto tiene que ir arriba ahí está ahí está ahí está ahí está loadweb3 y luego le ponemos un else loadweb3 fail acá hicimos la carga de web 3 de nuestra cuenta ok hemos cargado nuestra cuenta de web 3 veamos entonces le estamos pasando a web 3 lo que queremos loadweb3 debería tener el payload que le llega que es la cuenta excelente vayamos a nuestro full width layout voy a sacar esto y voy a sacar esto de loadtoken y vamos a refrescar veamos si se está auto no ya no se auto perfecto y veamos ahí está ahora sí carga la cuenta carga el network web 3 es obsoleto lo único que quería era la cuenta en verdad y el token y el token balance falta voy a borrar esto de web 3 en el reducer para no confundir voy a borrar esto de web 3 voy a borrar create user success listo vamos ahora a refrescar web 3 account network token tenemos que cargar el token veamos que ocurre con la carga del token en full width layout loadtoken ahí está tenemos nuestro token token balance en way tenemos el network y el account todo cargado correctamente viste como sacar el contrato ahora vamos a usarlo pasemos entonces a esa parte lo que tenemos que primero hacer es borrar todo borrar todo tenemos que venir aquí y cuando debemos acceder y ya tenemos account lo primero que tenemos que hacer es cambiar esto por quizás un perfil o algo que la persona puede dar click para hacer drop down entonces hagamos eso vamos a irnos acá en el área de source components navigation navbar y acá yo puse esto que es auth links y guest links nuestro guest link vamos a cambiarlo por el botón de acceder ese va a ser el guest link que va a ir acá y mi auth link si vamos a dejar ese que te puse ahí y vamos a ver cómo nos va con eso vamos entonces a hacer uso ahora de este par auth link y guest link de la siguiente manera nos vamos donde queremos que sería acá en el botón de acceder busquemos el botón de acceder acá está borramos esto y decimos account si estás conectado con cuenta eres auth links si no guest links no hay lead o account esto no sabe todavía que es account el navbar no le ha agregado por eso no se ve mira account pero aquí abajo no hay nada entonces lo que tengo que hacer es pasarle account al navbar desde el hoc quizás veamos podríamos hacer eso si no podríamos llamar el navbar pero prefiero hacerlo desde el hoc por eso digo quizás vamos al hoc y acá si tenemos para cargar account entonces el navbar account es igual y de aquí voy a cargar coma account dos puntos state punto web tres punto account tengo mi cuenta la pongo acá coma account y ahora la uso aquí listo ahora sí perfecto mira esto pero está muy pegado vamos a darle una separación acá en el que es margin left de cinco y luego color gris de 300 o de 400 ahí está perfecto ahora cuando das clic tienes dos opciones puedes redirigirlo con un nav link o puedes crear un drop down en mi caso para esta quiero yo crear un nav link no voy a hacer un drop down como siempre hago voy a hacer un nav link y vamos a redirigirlo a una página de perfil bien bonita que vamos a crear para este sitio que va a ser el sitio de data dosis digo de solo python mezclado con data dosis hagámoslo tenemos acá la página de perfil cuando das clic queremos mostrar para que el usuario pueda editar su perfil pueda hacer varias cosas vamos a hacer eso aquí por ahora nos enfocamos en de hecho ya llamar los cursos ya estamos listos tenemos aquí la cuenta todo listo tenemos el perfil del usuario tenemos la página de cursos vamos a crear ahora la página de cursos y la página de perfil una vez que has comprado el curso hagamos primero la página de cursos mostremos los cursos hagamos el detalle de un curso hagamos la compra del curso y hagamos la vista de ver el curso falta hacer eso empecemos bien vamos a hacer lo mismo básicamente que hicimos en la página del blog pero para para cursos vamos a decir cursos y acá vamos a crear una página en un file llamado cursos.jsx vamos a decir import full with layout import connect tenemos esos dos decimos function cursos return full with layout test const props es igual state que es igual a esto y decimos export default connect map state to props coma coma no este brackets ahora sí coma y courses listo no sin coma este sin coma ahí está cursos listo ahora estos son los cursos hicimos muchísimas vistas de cursos entonces es entendible que este es un poquito confundido con los cursos aquí en views vamos a ver que tenemos tenemos la vista para enlistar cursos list courses view a esta vista de list courses view la podemos usar vamos a ver acá en url hay una que dice get courses esta de acá list courses view list courses view esta es la que vamos a usar entonces vamos a los cursos y vamos a llamar a axios entonces lo que vamos a hacer es que tenemos que venir a redox actions new file courses punto js también vamos a hacer lo mismo reducers courses punto js empecemos con actions los cursos